que te lo ingresen en... A ver, el otro día estaba navegando, estaba navegando y UTBH Altavoz, que no soy yo, UTBH Altavoz, pero UTBH Altavoz le había dado like a este tuit de aquí, que era un zasca, un zasca que tiene ya tiempo de experto en igualdad, que alguien lo había recopilado en esta cuenta que se llama Papeadas a Feministas. Bro, bro, papeada, decía así, es que a mí me da mucho cringe lo de tremenda papeada hermano, pero vale. Papeada termo, a esto le dio like UTBH Altavoz, John Kikon le dio like a esto desde la cuenta de UTBH Altavoz. Acepto perro como animal de compañía, evidentemente perro, pulpo, pulpo, el dicho es con pulpo. Papeada termonuclear a Wismichu por parte de experto en igualdad, de las mejores que he leído en toda mi vida. Bueno, experto en igualdad decía en un tuit que contestaba a Gabriel Rufián, a Miare y a Wismichu, probablemente en relación a esa entrevista que tuvo Gabriel Rufián con Miare y Wismichu, que estaban ahí, es que madre mía, es que los machistas, y nos mencionaban de pasada. Entonces, me imagino que experto en igualdad respondió con este corte, con este tuit, a, no sé, me imagino que a un corte la entrevista. Dice, Miare miente, en 2016 ya le rebatían lo que decía sobre feminismo y los argumentos no han cambiado desde entonces porque el feminismo nunca ha hecho frente a las críticas. Mi primer vídeo en 2016 fue rebatiéndola y tuvo medio millón de visitas, dando pie a un vídeo. Yo creo que experto en igualdad fue el primero que hizo vídeos desmontando y criticando el feminismo en este país. Y uno de ellos fue un vídeo respuesta a Miare, que tenía muchas, muchas, pero muchas visitas. Decía, respuesta, Miare, machismo, patriarcado, femenina. A ver, yo a Miare le doy un pase porque ha sido la ex de Adala Review, ¿vale? Entonces, eso yo me imagino que tiene que ser... Eso tiene que ser duro, hermano. Tiene que ser, o sea, que tu primer, que tu primera pareja seria sea Adala Review, amigo mío. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡No llaméis a hacer! ¡No llaméis a hacer! A ver, mi primer vídeo en 2016 fue rebatiéndola y tuve medio millón de visitas. También todo lo que dice, casi todo lo que dice Miare son auténticas soplapolladas, ¿vale? Entonces apareció Wismichu y dice, vamos, que llevas unos 6-7 años pendiente y persiguiendo el discurso de una chavala que por aquel entonces tenía 18-19 años. Mira, si vas a tener razón, entonces, en que hay cosas que no cambian. No entiendo el tuit de Wismichu, es... ¿Llevas 6-7 años pendiente y persiguiendo el discurso de una chavala? No, básicamente está diciendo... Esta señora hace 6-7 años decía tonterías y ahora la sigue diciendo. ¿Qué significa que estás obsesionado? ¿Que eres una persona que vive? Literalmente tiene recortes de miare. Mira, a ver si vas a tener razón porque hay cosas que no cambian. Le respondió Experto en Igualdad a la falacia del señor este, del youtuber Wismichon. Dice, tan pendiente que en estos 7 años el único vídeo que le he hecho es el que ahí figura. Y efectivamente hay cosas que no cambian. Yo, por ejemplo, siempre he tenido principios, por eso no he tenido que disfrazarme de feminista para tapar un pasado deleznable. La verdad es que aquí Experto en Igualdad fue con todo, eh. Experto en Igualdad no se guardó nada aquí. En plan... Esta última parte es que tiene... tiene capas, eh. Tiene capas. No, no tiene capas. Está echándole en cara el rollito aliado que me lleva teniendo en cuenta que Wismichu viene de donde viene y se hizo famoso haciendo las cosas que hacía para hacerse famoso. Que está bien. No, no está bien. Está mal. Pero... Señor, deje usted, ¿sabes? Deje usted de lecturear a la peña por redes. Es que el paradigma del humor ha cambiado. Esto es un Felipe 360. Este es uno que le... ¿sabes? Le da palmas con los cojones a los chistes de Felipe 360 y también se debe pensar que el paradigma del humor ha cambiado, ¿no? Ahora el humor, el paradigma del humor, ahora y eres de abajo arriba, hermano. No te has enterado. El rollo de ya, 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 ya. Dice, por eso no he tenido que disfrazarme de feminista para tapar un pasado deleznable. Efectivamente. O sea, yo creo que muchas veces hay mucha gente que critica el feminismo de una manera, yo creo, muy desenfadada por el hecho de que no tiene cadáveres en el armario. Hay algunos que porque tienen muchos cadáveres en el armario o porque su imagen en internet se conformó a base de cadáveres en armarios, pues ahora tienen que estar con el rollo este que me lleva el bueno de Ismael Prego. Entonces contestó Wismichu, ¿y trabajo tienes? En plan... Tío Millo, ¿eh? Eres un pringao. ¿Acaso tienes trabajo? Ja, ja. Puto perdedor. Y le contestó, experto en igualdad, sí, trabajo en Chatroulette. Yo grabo, me enseñan las setitas, lo subo a internet y me pagan por eso. Soy el puto amo. Esto... Basado o rojo pastillado. ¿Esto entra en los cortes más putamente basados que te puedas encontrar? Quiero encontrar el... Creo que es aquí. Me cago en la puta. Soy inmortal. ¿Cómo? No me lo he currado. No me lo he currado. A ver qué persona por aquí te hace buscar imágenes de gente tosiendo... Para hacerte reír. Eso no es currárselo. Venga, hombre. De verdad, por favor, quítate esa blusa ya. Que me vas a causar un ictus cerebral. Uy, no quiero que a lo mejor se la quita, ¿eh? Dice, sí, trabajo en Chatroulette. Yo grabo, me enseñan las tetitas, lo subo a internet y me pagan por eso. Bueno, esto está tan pasado porque es una frase literal del pavo este, ¿no? Fue bastante bomba termonuclear. Y yo estaba viendo esto, ¿sabes? Sin más. No habría comentado esto, ¿vale? No habría comentado esto y solo fuese eso. Pero de repente vi un comentario que dice, ese tipo da un asco. Nada más recordar una de las frases más hembristas que defendió. Y aquí había un corte de un podcast que tenía el pavo este con amigos suyos, que por alguna razón fue un adelantado a su época porque hizo un podcast antes de que se pusiese de moda hacer podcast y cortarlo en source. Pero él hizo un podcast antes de esto, fracasó el podcast, tuvo que pasar otra cosa. Es que los hombres sois unos potenciales violadores. ¿Qué pasó? Que casi todos los tíos de clase se levantaron como, oye, ¿qué coño estás diciendo? Aquí Wismichu, fijaos cómo le mira a su colega, ¿eh? Le mira como de, yo te sé defender esa frase. Yo tuve una profesora que era la decana de igualdad y dijo en clase, es que los hombres sois unos potenciales violadores. ¿Qué pasó? Que casi todos los tíos de clase se levantaron como, oye, ¿qué coño estás diciendo? Es lógico, es lógico, es lógico. Si yo, una profesora de clase o cualquier ente, viene a un grupo de personas y le dice, todos los hombres sois potenciales violadores, evidentemente, lo más normal es que el grupo al que alude se sienta ofendido. Pero ahora Wismichu lo va a intentar justificar y le vamos a explicar por qué está equivocado, aunque esto tiene bastantes años. R. Brioja, gracias por la suscripción. Siguiendote desde el principio, pero dando el cambio a Twig, dinerito para que te compres una mansión Hawka Style en Andorra. Muchas gracias, R. Brioja. No está diciendo una mentira. Pero tampoco… Hombre, no está diciendo una mentira, claro. Evidentemente, sí, todos los hombres sois potenciales violadores, claro, y todos los… todos los seres humanos somos potenciales asesinos y todas las personas que tienen dos piernas son potenciales cojos, ¿sabes? Tienen… potencialmente puedes perderla en un ataque de un tiburón, sí. Tampoco es una verdad, porque tu potencial también eres un asesino. Pero yo es que no… A mí me dicen que soy un… Todos los tíos son potenciales violadores. Yo donde veo el problema… Aquí, aquí, ahora de repente les dice «Chicos, chicos, chicos, no estáis lo suficientemente deconstruidos, os voy a explicar… Porque, ¿sabes? Yo he estado leyendo un par de… He estado leyendo un par de blogs de barbija puta, he estado leyendo un par de folletos, ¿sabes? Con perspectiva de género y os voy a explicar qué quiere decir esa frase y por qué no nos deberíamos ofender con ella». Ahí entras… Ahí me parece un cante… Ahí entras acusando de algo que ni he hecho. Entras en el rollo de lo que viene siendo… Pido palabra, entras en el rollo de… Que no había terminado. Cuando se está diciendo eso, no se está diciendo que todos somos unos violadores. O sea, es algo que… No, se está diciendo que todos somos unos potenciales violadores. Tenemos que quitarnos la cabeza. No, por mucho que haya alguien que diga «Los hombres son unos violadores», no se está refiriendo a que los hombres, todos, íntegramente, tú, yo, él, todos, seamos unos violadores. No, o sea, ahí estarías entrando en el no tan men. No, se está refiriendo a que la mayoría de casos de violación que existen son de hombres, ¿entiendes? Es una realidad. O sea, mira los casos que hubo el año pasado de violaciones. Pero luego veía, espérate, luego veía… «You are transgenia». «SpindyJap89, gracias por la suscripción». Peña criticando este anuncio diciendo «Ya, pero es que luego no se hacen anuncios…» «Se refería al anuncio del Ministerio de Igualdad, a los Petit Power…» «Wismichu, calma, no te la vas a coger». «Se refería a este anuncio del Ministerio de Igualdad…» «A ver…» «Este de aquí…» «¿Qué decía? El informe anti hombres que avala bla 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 bla…» «En plan, el agresor sexual puede ser cualquiera, el chico que te gusta, el simpático de la fiesta, el colega militante, tu amigo de clase…» «¿Vale? Se refiere a este anuncio en concreto…» «Seguimos». «Peña criticando este anuncio y diciendo «Ya, pero es que luego…» «Miguel Machín». «A un mes de ser tremendocratos». «23, te queda un mes, efectivamente». «¿Cómo no se hacen anuncios diciendo que las madres matan a los niños?» «¿Había algún youtuber defendiendo por ahí de ese estilo?» «¿Sabes quién creo que era el youtuber que defendía esto?» «Libertad y lo que surja». «Estoy casi convencido. Casi convencido. Pondría mis cojones ahora…» «Me apostaría en mi testículo derecho a que ese youtuber del que habla…» «Porque hace siempre unas comparaciones muy bomberísticas…» «Es libertad y lo que surja». «¿Había algún youtuber defendiendo por ahí de ese estilo?» «Ah, ya sé quién dice». «Sí, sí». «Eso es un normal de cuidado, el pavo ese». «Y…» «Y es como, tío, pero es que no me puedes…» «Era Wall Street Wolverine». «Ani, no…» «Yo creía que era libertad y lo que surja». «Si me dices que es Wall Street Wolverine…» «Enséñame pruebas». «Enséñame pruebas». «Y es como, tío, pero es que no me puedes comparar los números…» «Que ni siquiera sé si son ciertos los que me has dicho tú…» «Porque son números que no me suenan para nada ciertos…» «Son números que no te suenan, ¿no?» «Son números que te sacan de medios súper chungos, ¿sabes?» «De medios chungos, claro». «Con los casos que ha habido de violencia de género el año pasado…» «Con los casos que ha habido de violencia de género, ¿sabes?» «Vale, entonces…» «Hay que quitarse esa idea de la cabeza de…» «Hostia, cuando se están diciendo que todos los hombres son unos maltratadores…» «Obviamente no somos todos los hombres unos maltratadores…» «No está bien dicho, obviamente que no está bien dicho…» «Pero a la vez…» «Coño, no te ofendas por esa mierda porque el mensaje no es para nada, ¿eh?» «No te ofendas por esa mierda porque el mensaje no es para nada ese, ¿vale?» «Aquí es…» «Te voy a explicar a Wismichu, está muy puesto, ¿sabes?» «Es una persona que está muy bregada en lo que viene a ser la deconstrucción y demás…» «Ya te digo, ya no está en charrulet…» «Diciéndole a las chicas que le enseñen las tetitas para ganar dinero y sobre internet…» «Gracias, Hugo de Vos, te doy puñito por aquí…» «Te cuento un poco porque la gente se siente ofendida con esto…» «UTBH o dímelo a la cara» «Cuando tú dices todos los hombres, sois unos potenciales agresores o haces estas cuestiones…» «¿Vale?» «Lo que estás haciendo es confrontar, es antagonizar…» «Al colectivo de hombres…» «No, pero tú no te tienes que dar por aludido…» «Tú no deberías…» «Tal…» «Esto…» «Y hay gente que yo creo que lo ha explicado…» «Si yo, por ejemplo, me acerco a un grupo donde hay mujeres y hombres…» «Y digo…» «Todas las mujeres sois unas potenciales prostitutas…» «¿Vale?» «Y lo digo así…» «No, no, no…» «Todas las mujeres sois unas potenciales prostitutas…» «Lo más normal…» «Lo más lógico…» «Es que las mujeres que hay en ese grupo…» «Se ofendan…» «Y digan…» «¿Tú qué coño dices?» «Chalao…» «Entonces yo ahí puedo coger y puedo decir…» «No, a ver…» «Mira, te voy a explicar…» «¿Vale?» «No estoy diciendo…» «Concretamente…» «Yo, si cojo estadísticas…» «Puedo ver que el 98…» «90…» «La gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución y el trabajo sexual…» «Evidentemente…» «Son prostitutas…» «Por cierto…» «Hay muchas más personas que ejercen la prostitución…» «A personas que cometen agresiones sexuales…» «Pero no voy a hablar de eso…» «¿Vale?» «El gran 98…» «99% de las personas que ejercen la prostitución…» «Son mujeres…» «Por lo tanto…» «Cuando yo digo que…» «Sois todas unas potenciales prostitutas…» «No significa que…» «Ya, cabrón…» «Pero la intencionalidad que hay detrás…» «El contexto…» «La connotación que tiene…» «Decirle esa frase…» «A un grupo de personas…» «Es confrontativa…» «¿Vale?» «Y es…» «Básicamente…» «Es insultante…» «Que yo me acerque a ti…» «Oiga, tú eres un potencial violador…» «Tú a lo mejor te lo puedes tomar bien…» «Pero yo desde luego…» «¿Vale?» «Por mucho que te intente vender esto…» «Desde una especie de contexto…» «O marco…» «Hiperpedagógico…» «Claramente…» «Claramente…» «¿Vale?» «Te estoy atacando…» «Entonces tú…» «Esto ya te digo…» «Desde…» «¿Sabes?» «La pedagogía feminista ha intentado convencernos…» «De que este tipo de frases…» «Este tipo de insultos…» «Este tipo de ataques…» «Este tipo de generalizaciones…» «Este tipo de criminalización…» «De un colectivo concreto…» «Es algo que forma parte…» «Bueno…» «De construcción…» «Pedagogía…» «Y tal…» «Pero, sin embargo…» «Ellos…» «No se lo toman así…» «Cuando, por ejemplo…» «Le das otro contexto…» «Si yo me acerco…» «A las chicas del Ministerio de Igualdad…» «O Vito Quiles con el micrófono…» «Le dice…» «Irene Montero…» «¿Es cierto que todas las del Ministerio de Igualdad…» «¿Sois potenciales putas?» «¿Es cierto…» «¿Es…» «¿Es cierto acaso…» «Que las poten…» «Probablemente…» «Y con razón…» «Le digan que es un energúmeno…» «¿Vale?» «¿Y él no?» «Pero yo…» «A ver, a ver, a ver…» «Es que si usted pone esto aquí…» «Es que si cojo…» «No, no, no, no…» «Mira, te lo voy a explicar…» «Con este papel…» «Con esto por aquí…» «Con este por acá…» «Porque usted tiene que leer más…» «Se tiene que deconstruir los números al final…» «La estadística me dice…» «Eso es…» «Para mí me parece, tío…» «Friki-friki…» «¿Sabes?» «Lo que te salga de los cojones…» «¿What?» «Pero claramente estás confrontando…» «Y lo más normal…» «Cuando una charo…» «Se acerca a un grupo de chavales…» «Les dice…» «Todos los chicos…» «Sois potenciales agresores sexuales…» «Es que los chicos digan…» «¿Pero qué cojones…» «Me está diciendo esta señora…» «Vuélvase a casa…» «Petarda…» «Y es lo más normal del mundo…» «Y no solo diría que es lo más normal del mundo…» «Sino que es la reacción más sana…» «Que hay que tener…» «Cuando viene alguien…» «A decirte una burrada como esa…» «No hay de…» «Ay, no, no…» «No hay que ofenderse…» «Porque, claro…» «Si miramos los números…» «A fin de cuentas…» «Venga, hombre…» «Tic-tac, tic-tac…» «Un abrazo…» «Versus…» «Chema, guapísimo…» «Gracias por los bits…» «Les puedes pasarnos la fecha de emisión…» «De cuatro en la que vas a aparecer…» «La fecha, tío…» «Es aquí donde los neoliberales…» «Pseudo comunistas…» «Veintidós meses…» «Casi tratos…» «Dene, vlan…» «¿Gracias por la suscripción?» «¿Eres hombre?» «¿Eres blanco?» «¿Eres encima hetero?» «Entonces sí» «¿Qué ganas de que venga una señora…» «¿A llamarme maltratador…» «Para poder decirle petarda?» «La estadística me dice que aquí…» «El que no es calvo…» «Es calvo en potencia…» «Efectivamente…» «Pero yo entiendo que hay una casta…» «De señores tipo Wismichu…» «Quien ha entendido…» «Que el ser un aliado de la causa…» «Que sea alguien que está por estas cosas…» «Básicamente…» «Consiste en…» «Decir si buena…» «¿Vale?» «Y ser totalmente serviles…» «Y plegarse…» «Ante este tipo de…» «Premisas…» «Y yo te digo que no» «Yo te digo que no» «¿Vale?» «Si alguien…» «Se acerca a cualquier grupo de personas…» «Y les dice…» «Sois unos potenciales asesinos…» «Sois unos potenciales agresores sexuales…» «Sois unos potenciales estafadores…» «Sois unos potenciales…» «¿Vale?» «Pone el adjetivo X…» «Normalmente…» «Y con razón…» «Esta gente se lo va a tomar mal…» «¿Vale?» «Entonces…» «La conclusión es…» «No lo hagas…» «No lo hagas…» «¿Vale?» «No te acerques a un grupo de personas…» «Arbitrario…» «A un grupo de alumnos…» «A un grupo lo que sea…» «A decir…» «Que la mitad de ellos…» «Sin conocerles de absolutamente nada…» «Son…» «Estas burradas…» «¿Vale?» «Bien…» «¿Entendemos?» «¿Entendemos?» «¿No entendemos?» «Perfetto…» «Perfetto…» «Mine» «... 》